El Ministerio de Obras Públicas va a modificar el contrato con la empresa constructora del Puente Chacao, la estructura que va a unir la isla de Chiloé con el continente. El MOP actualizó la rentabilidad social del proyecto por un mayor flujo vehicular, lo que justifica una inversión total de 869 millones de dólares. El costo actual de la iniciativa asciende a 700 millones de dólares, pero Hyundai, la empresa contratista, había solicitado hace unos meses 70 millones de dólares adicionales. Con esta información nos vamos a una pausa y ya regresamos a Portavoz Noticias. No se vayan.